¡Suscríbete al canal! A la decimoquinta fecha del torneo Closura de la Liga 1 Betson 2023. El escenario será en el Estadio Manziche, ubicado en Trujillo, La Libertad. Esperemos de que hagan un excelente partido y que gane el mejor. Mucha suerte para ambos equipos. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!